La plenaria de la Cámara aprobó en último debate el Tratado de Escazú, que establece, entre otras cosas, mecanismos de protección para defensores ambientales. La norma irá a conciliación. El Acuerdo de Escazú es un tratado regional de América Latina y el Caribe sobre los derechos humanos y medio ambiente. ¿Pero qué plantea Escazú en la práctica? Acceso a la información ambiental, participación pública, acceso a la justicia ambiental. Ha sido aprobado como ley el Tratado Internacional de Escazú, que busca proteger el medio ambiente y las y los ambientalistas. Empezamos con el lanzamiento y la concertación de la Ruta de Defensa de Derechos Humanos y empezamos con el programa de fortalecimiento de las vedurías ciudadanas en lo ambiental. En medio de la aprobación hubo Zambra. Terminemos la votación y damos el uso de la palabra a todos. Terminemos la votación, colegas. Cambio radical. El Centro Democrático y los representantes Miguel Polopolo y Marelen Castillo se retiraron alegando falta de garantías en la discusión. Al ser aprobado en su cuarto y último debate, este acuerdo no pasa a sanción presidencial. Es ratificado por el Congreso de la República. Sin embargo, primero debe ser conciliado porque la Cámara de Representantes le hizo un cambio en el título. Después de esto, sí será oficialmente ratificado.